Se desarrolló en el gimnasio regional ubicado en calle Ogana el segundo ranking nacional de Escrima Escolar y Cadete Coyaique 2019, instancia donde delegaciones provenientes de diversas regiones del país se hicieron presentes para disputar el ranking nacional que definirá a los deportistas que representarán a Chile en competencias internacionales. La instancia fue organizada por el directorio y técnicos de la Escuela de Escrima 14 Aysén, que contó con una jornada de cierre donde estuvieron presentes los premiados por cada categoría. Oscar Millalonco, quien es director ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes de Coyaique, señaló que el municipio ha apoyado en la realización de la convocatoria considerando la importancia de la organización en el marco de un evento deportivo de nivel nacional. Nosotros como Municipalidad de Coyaique estamos muy contentos con la situación que genera la Federación Chilena de Grimas en venir a una región tan aislada como la nuestra, que es la Patagonia chilena y obviamente que nosotros como municipio disponemos de todo nuestro aparataje. En este minuto, este recinto que es municipal, estamos disponiendo durante estos tres días de actividad, el gimnasio para que puedan realizar toda la actividad que se requiera e incluso colocando la calefacción a disposición del recinto, ya que como pudieron ver en estos días, la gente de las otras regiones estuvo bastante helado y una nevazón media temprana noche, así que bueno, eso también es parte de la Patagonia y obviamente que nosotros disponemos de las condiciones para poder hacer este tipo de campeonatos en cualquier época del año, tanto en verano como en invierno y estas las condiciones dadas, ustedes ya pudieron ver la calidad del recinto y del espacio que disponemos para este tipo de eventos. Agradecer también al Club de Grimas 14 Aysén quienes nos gestionan y quienes hacen que este tipo de eventos lleguen a lugares tan apartados como el nuestro que es la región de Aysén. Angélica Oyarzún, presidenta de Escuelas Grimas 14 Aysén, precisó que fue muy importante el apoyo del gobierno regional mediante el 2% del Fondo de Deportes para concretar la actividad, además del apoyo realizado por los consejeros regionales. Mira, a la hora del balance después de estos dos días de competencia, la verdad que el balance es tremendamente positivo. Hemos recibido la visita de más de 200 esgrimistas, tanto floretistas como espadistas que representan a delegaciones de 8 regiones de nuestro país, donde además el frío no ha sido ningún impedimento para poder desarrollar la actividad y el nivel de grima que hemos visto además en este campeonato ha sido tremendamente importante, ha sido muy elevado. Este es un segundo ranking escolar, es una prueba además clasificatoria para el sudamericano que viene prontamente en el mes de junio, así que estamos muy contentos, un balance positivo y esperamos además en el futuro poder seguir desarrollando eventos de estas características. No hubiese sido posible si no hubiésemos recibido el apoyo del gobierno regional a través del 2% de deporte. Nosotros presentamos el proyecto en una primera instancia a la intendenta regional y después tuvimos la aprobación del consejo regional en pleno para el desarrollo de la actividad, así que estamos muy agradecidos, lo hemos dicho porque sin duda desarrollar eventos de estas características en nuestra región para cualquier club deportivo o para cualquier rama del deporte es muy difícil si no contamos con el apoyo del Estado. En cuanto al desempeño de los deportistas locales, Ignacia Jaña con un segundo lugar se lució en florete cadete, además de Martina Cortés con medalla de plata en florete precadete, Mariana Saldaña tercer lugar en misma categoría, Ignacio Morales obtuvo bronce en florete sub-13, Santiago Díaz obtuvo medalla de bronce en florete sub-11 y Martín Matamala medalla de bronce en misma categoría. El próximo desafío de los chicos y las chicas escolares de nuestra región será con destino a Antofagasta para el sábado 27 de abril, donde se definirán los próximos cupos para representar a Chile en competencias internacionales.